¿Cuáles son los primeros Juegos Bolivarianos? ¿Cuáles son los primeros Juegos Bolivarianos? Estoy muy feliz porque durante los últimos meses he recibido más apoyo de parte de ellos y quiero que ustedes se sientan lo más orgullosos posibles de mí y podamos seguir trabajando para que haya más apoyo y la gimnasia rítmica pueda crecer en el Atlántico y en Colombia. Bueno, me sentí muy contenta de que el director de Indeportes hoy pudo venir a verme, ver cómo es este deporte, qué cosas son las que necesitamos para más adelante poder hacer unos buenos escenarios en el Atlántico y poder disfrutar de este deporte. Bueno, yo quiero invitar a todas las niñas de este país a que practiquen la gimnasia rítmica porque se puede hacer un proceso muy bonito en el Atlántico. Muchísimas gracias a Indeportes Atlántico por apoyarme a mí y dar inspiración a otras niñas de que puedan comenzar este bello deporte. Nos encontramos aquí en la ciudad de Valledupar, sede de los Juegos Bolivarianos 2022. Juegos importantes, juegos multideportivos que hacen parte del ciclo elímpico. Venimos a apoyar y a respaldar a nuestros atletas del Atlántico que nos representan en la Selección Colombia. Hasta el momento un balance positivo. La mayoría de nuestros atletas del departamento del Atlántico ha representado a Colombia de la mejor manera y han conseguido medallas. Todavía faltan dos días para culminar el evento. Igualmente les estaremos informando un reporte, un balance final cuando culminen los Juegos. En estos pocos días que hemos estado aquí visitando y apoyándolos yendo a las competencias, los deportistas se han sentido muy a gusto porque sienten el respaldo de la gobernación del Atlántico a través de Indeportes. Indeportes